Quisiera que usted también le hablara con mucha claridad a esos deportistas de alto rendimiento. Gracias, Presidente. Muy buenas noches a los colegas de gobierno y, por supuesto, a los colombianos. Hay que decir que continuamos trabajando de la mano con el Ministerio de Salud, con todo el Sistema Nacional del Deporte y agradecer a las federaciones de todo corazón porque han expresado en esos protocolos el sentir del deporte de alto rendimiento. Creo que hoy, Presidente, le damos una nueva buena al alto rendimiento en Colombia y es que 17 disciplinas deportivas podrán retomar sus actividades individuales y diferenciadas. Eso es muy importante decirlo porque, además, en ese trabajo mancomunado con gobernadores y alcaldes, serán ellos al final quienes determinen cómo va a ser la utilización de esos escenarios deportivos. Pero esto empieza a reactivar el sector del deporte en Colombia y era lo que ellos venían pidiendo con miras a lo que va a pasar a partir de agosto en las competencias internacionales. Importante también decirlo, Presidente, hemos trabajado con el Gremio del Fútbol, con la Federación Colombiana, con la Di Mayor, con el Ministerio de Salud, con los jugadores que son un pilar fundamental de este deporte y hemos llegado a un consenso muy importante. También entran en esa materia de empezar a entrenar a partir del 8 de junio, de manera individual, con unos protocolos que estamos estableciendo con el Ministerio de Salud. Hemos dicho también, con mucha pausa y con mucha tranquilidad, que los entrenamientos colectivos se harán en el mes de julio y si todo sigue de la manera que lo estamos viendo, podríamos iniciar esa liga profesional que tanto anhela Colombia en agosto de este año. De esa manera, Presidente, a puerta cerrada, ningún espectáculo ni deportivo ni de los otros que se han mencionado por este año serán a puerta abierta y aquí hay que mandar un mensaje muy importante. Del autocuidado, de la autodisciplina, de todos estos deportistas, dependerá que nosotros podamos seguir en esa reactivación de sectores y de otras disciplinas deportivas. En estos días, Presidente, y con eso quiero terminar, he tenido llamado de personas que no están cumpliendo las normas de la actividad física al aire libre. El llamado, por favor, a los gobernadores y a los alcaldes, que tengamos mucho cuidado. Si no cumplimos estas normas, podemos tener focos de contagio de los deportistas y eso no es lo que queremos para nuestro sector, Presidente. Gracias, Ministro Lucena. Y Ministro Fernando, ya el...